Llegó la hora de soñar, reír, aprender y cantar con las historias que sólo ella sabe contar. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Bienvenidos a Cuentos Infantiles con la Tía Botas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Cómo está tu día? ¿Qué tal? Quizás es de noche y ya estás a punto de dormir y te encanta escuchar los cuentos de la Tía Botas a esta hora. O quizás estás bien despierto también, ¿no? Porque hay muchos de ustedes que yo sé que escuchan el cuento una y otra vez todo el día, ¿no? Bueno, estoy muy contenta de estar aquí y de presentar el último episodio de esta temporada tan bonita en donde papá, mamá, abuelita, tía han participado enviándome sus historias. Así que ha sido una temporada muy, muy especial y estoy muy agradecida. Antes de contarles el siguiente cuento que llega desde Guadalajara, vamos con los saluditos. Hola, tía Botas. Soy Salvador. ¿Me recuerdas? Y he escuchado tu cuento del rey todo mío. Gracias por que lo subas. Te quiero mucho. Bye. Hola, tía Botas. Me llamo Martina y vengo de Lima, Perú. Y mi cuento favorito es La Momina Amanecer. Tía Botas, hay una canción que se llama Tu Soy Cuso y te la voy a cantar. Listo. Chao, tía Botas. Te quiero mucho. Hola, Salvador, en Perú. Qué lindo escucharte. Claro que te gustó El Rey Todo Mío porque lo escribió tu abuelita. Ay, qué lindo. Hola, Martina, también de Perú. Así que te gustó La Momina al Amanecer. Ya tengo la historia de Annie y Jack con los dinosaurios. ¿Quién quiere dinosaurios por ahí? Ah, muchos, ¿no? Muy bien. Esa temporada ya se viene. Y gracias, Martina, por cantarnos esa canción. Ahora sí, esta historia llegó al final, así con las justas para grabarla. Dice así, hola, tía Botas. Te saluda Marce, mamá de Dana y mí en Guadalajara. Ay, claro que me acuerdo si me regalaron mi tequila, mis dulcecitos. Lindo fue conocerlos en persona. Como bien sabes, dice, somos fan de tu podcast. Y nos encantó la idea de esta temporada en donde podemos colaborar con nuestros cuentos. Te platico. Mi esposo Diego, desde que Dana era pequeñita, le cuenta cuentos de todo tipo, ¿no? Ya sea leídos, inventados por él, a los que llamó las aventuras de la princesa Dana Bunny. Y cada noche le iba contando diferentes historias donde a veces era doctora de animales, otras astronauta que viajaba por todo el universo, etc. Así que me puse a redactar esta historia donde ahora se une a las aventuras de su hermanita mía. Dana colaboró también porque comencé a escribir la historia y le pregunté qué más quería que pasara. Así que te dejo el resultado de esta historia que armamos entre los tres. ¡Ay, qué bonito! Te queremos mucho, tía Botas. Esperamos verte pronto otra vez en Guadalajara. Besitos. ¡Ay, qué amorosos! Muy bien, entonces vamos con esta historia que además me ha encantado. Bueno, todas las historias han sido maravillosas, así que con esta cerramos la temporada. ¿Están listos? ¡Acomódense, acomódense! ¿Sí? Muy bien, entonces ¡que empiece el cuento! Las aventuras de la princesa Dana Bunny. Escrito por Marce, Diego y Dana Cornejo. Una linda familia desde Guadalajara. Había una vez una princesa que se llamaba Dana Bunny y era astronauta, doctora, pastelera, pirata, bailarina, arqueóloga, bióloga marina, inspectora, caballera y mucho más. Así es, tenía tantas aventuras que con cada una de ellas iba adquiriendo nuevas habilidades y profesiones. La princesa Dana Bunny vivía en el reino de los conejos, junto a su papá, el rey Diego, su mamá, la reina Marce, y su hermanita, Mia Bunny.